Los Mucho. De Louisa May Alcoyt. Audiolibro 1 de 11. Capítulo y 10 años después, jamás hubiera podido creer a quien me pronosticase los cambios ocurridos en este lugar durante los diez últimos años, dijo Jo a su hermana Met. Con orgullo y satisfacción ambas dirigieron una mirada a su alrededor. Luego tomaron asiento en uno de los bancos de la plaza de Plumfield. Así es. Son transformaciones debidas al dinero y a los buenos corazones, respondió Met. Tengo la convicción de que el señor Laurence no podía tener mejor monumento que ese colegio, debido a su generosidad. Y mientras esa casa exista perdurará la memoria de tía March. ¿Recuerdas, Met? Cuando niñas creíamos en las hadas. Incluso estábamos preparadas para pedirle, si se nos aparecía una, tres cosas. Las que yo quería pedir las he logrado. Dinero, fama y afectos, dijo Jo, mientras componía su peinado con un gesto que ya de niña le era característico. También se cumplieron mis peticiones y las de Annie. Sería completa nuestra dicha, como un cuento de hadas, si mamá, John y Beth estuvieran aquí, la emoción quebró la voz de Met. Quedaba tan vacío el sitio de la madre. Silenciosamente, Jo tomó la mano de Met y compartió su emoción. Las miradas de ambas hermanas vagaron por el grato y familiar panorama, mientras mentalmente asociaban pensamientos felices y tristes recuerdos. En efecto, muchos y grandes cambios se habían operado en el Pacífico Plumfield hasta convertirlo en un lugar de gran actividad. La casa de los Baers mostraba más hospitalaria que nunca, exhibiendo sus reformas, su bello jardín y cuidado césped. Ofrecía un aspecto de paz y prosperidad del que careció en otras épocas. En la cercana colina se levantaba el majestuoso colegio construido a expensas del legado del señor Laurence. Por los senderos que fueron campo de travesuras de la chiquillería iban y venían ahora estudiantes de ambos sexos. Jóvenes que disfrutaban de las ventajas que la sabiduría, bondad y riquezas habían puesto a su alcance. En el cielo, antes hurcado por majestuosas águilas, volaban ahora infantiles y multicolores cometas. Entre los árboles, a las puertas de Plumfield, podía divisarse la finca donde Meg vivía, y muy cercana a la misma, la mansión donde el señor Laurence se había refugiado cuando el incesante progreso de la población llegó al extremo de que se instalara una fábrica de jabón junto a la residencia que entonces habitaba. Los cambios importantes empezaron al emigrar nuestros amigos de Plumfield, y trajeron la prosperidad para la pequeña comunidad. El profesor Baer, como presidente del colegio, y el señor March, en su calidad de capellán, vivían felices por la realización de su sueño. Por su parte, las hermanas se habían repartido tácitamente el cuidado de la gente joven. Megu era la incondicional amiga de todas las muchachas. Jo, la inevitable confidente y defensora de los jóvenes. A mí, la protectora de todo aquel que necesitase ayuda. Gracias. 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 Gracias.